Dos hombres fueron asesinados este martes en una quebrada del cantón Casa de Piedra sobre el kilómetro 7 y medio de la carretera que conduce hacia los planes de renderos. Los fallecidos eran habitantes de la zona y fueron identificados como Jorge Adalberto Maravilla Flores de 20 años y Denis Antonio Cabrera de 25. Maravilla Flores era estudiante de segundo año de bachillerato del Instituto Nacional de los Planes de Renderos. Cabrera era empleado y se dirigía a su trabajo. Los fallecidos presentaban lesiones por armas de fuego y arma blanca. La policía no descarta que miembros de pandillas estén involucrados en el doble homicidio. Hasta el cierre de esta nota no se reportaban capturas. Con imágenes de Jonathan Funes informó para la prensagrafica.com, Juan José Portillo.